En la mañana de la radio, en la mañana del Expreso, lo tenemos en línea telefónica Alejandro Oronado, al presidente de la Subcomisión de Fútbol del Capu de la Tordilla. ¿Me estás copiando, Alejandro? Hola Luis, buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días para vos. Y bueno, queríamos mantener esta comunicación, este contacto, con respecto a todo el procedimiento, la seguridad, a qué hora puede ingresar la gente para el gran partido de mañana, la final, entre el Capu y Belgrano de Río Primero. Bueno, la gente va a poder ingresar a partir de las 14 y 30 horas, de lo cual a esa hora se van a abrir las boleterías. El partido comienza a las 15. Y bueno, el operativo policial lo viene haciendo desde la ciudad de Arroyito, el subcomisario Castro. Va a haber 21 efectivos policiales, entre ellos incluidos los de... Bueno, 21 van a ser en total, no recuerdo en este momento. Pero esperemos que salga todo bien, todo tranquilo, que sea toda una final más y en paz. Exactamente. Alejandro, te quería preguntar con respecto a cómo vivieron el partido de la semifinal allá en Arroyito. Las sensaciones... Sí, mirá, las sensaciones muchas, muchas. Porque este año la gente que estaba en la comisión anterior hizo un paso al costado. Nos dejó con tres o cuatro chicos, ahí quedamos y encaramos esto. Y bueno, está muy difícil hacer fútbol. Muy complicado la situación económica del país en general. Y bueno, le pusimos el pecho y acá estamos haciendo fútbol. Entonces por eso, por ahí te llegan esas sensaciones encontradas de decir, mirá dónde estamos, ya. Claro, la verdad que se nota que en lo futbolístico el capo viene haciendo bien las cosas. Y bueno, no solamente en el fútbol mayor, sino también inferiores. Sí, sí. Vení hace varios años que se viene trabajando en eso, para poder sacar jugadores del propio semillero, del club. Con lo cual hoy en primera división tenemos, sí, dos refuerzos, tres, no recuerdo bien en este momento. Y afuera, pero todos chicos del club. Todos chicos del club que se iniciaron en el club. Y bueno, apostó el técnico, muy buen técnico también, Mario, que hace muchos años que está en el club. Y bueno, apostó a todos los chicos del pueblo. Y bueno, hoy con mucho sacrificio, esfuerzo, estamos en una nueva final. La verdad que sí, va a ser un partido interesante. Fueron a penales allá en Arroyito. Y bueno, le fue bastante bien desde los 12 pasos. Y eso demuestra la confianza que tiene el grupo. Cómo se vivió acá en Río Primero, entre la semifinal, entre Rivadavia y Belgrano, que también tuvieron la definición por penales. Así que, bueno, es interesante saber, digamos, la magnitud que ha tomado este encuentro de mañana. Mañana van a estar jugando a las 15 horas. Sí, sí, a las 15 horas, sí. Es algo que ha tomado mucha magnitud, como bien lo decís vos. Si bien, a ver, Tordilla, por ahí todos los años viene en una semi o en una final jugando. Pero es lindo hoy jugar contra otro rival, que yo creo que tiene un buen juego también. Por eso está donde está. Va a ser algo lindo y se van a respetar todos los equipos, yo creo. Porque al menor error de uno, pagará la consecuencia con algún gol. Claro. Pero yo creo que va a ser muy lindo. Por lo que veo, por las redes, que Belgrano viene con mucha gente. Está muy ilusionado, igual que nosotros. Y te repito, que fuese cual fuese el resultado, que sea todo tranquilo. Y el fútbol, si bien nos duele por ahí porque uno es hincha, pero que sea todo en paz. Porque hoy está difícil, económicamente, asumir castigos de la liga y todas esas cosas. Te quería preguntar, ¿cómo es la medida de seguridad, las instalaciones de la cancha? ¿Va a estar bien separado? Porque sabemos que va a haber mucha concurrencia de gente. Bueno, los pulmones están bien separados. No va a haber ningún roce entre hinchadas, porque están lejos. De lo cual, bueno, la policía va a estar entre pulmón y pulmón. Es lo que me han informado. De lo cual van a estar tres adicionales por puerta, tanto sea local o visitante. Con el tema de seguridad de bebidas, que no meten bebidas alcohólicas. Revisar banderas, todas esas cosas. Y algunos dentro de la cancha. Y bueno, después se pondrán fuera, por fuera de la cancha también. También en las calles, para que la gente no salga a comprar bebidas y vuelva a entrar y esas cosas. O sea que podemos decir que hay un fuerte operativo de control, tanto adentro de la cancha, en todas sus dimensiones, y también afuera alrededor. Me parece perfecto, porque sabemos que va a haber un importante marco de gente. Y no hay que descuidar esos detalles, ¿no? Que sabemos que, bueno, hay que, digamos, controlar todo el alrededor de la cancha. Pero eso le da tranquilidad también a los jugadores, a los árbitros, a ustedes. Y también para que se pueda ver y vivir una final que uno quiere que sea fútbol, y no que haya otros condimentos. Sí, sí, exactamente. Por eso te digo, el operativo lo van a manejar esta gente de Proyecto, con el apoyo de la gente de Torrilla. Que también va a ser Cortando Calle. Bueno, va a haber un operativo ahí para que estacionen los visitantes sobre la avenida principal únicamente. Las calles van a estar cortadas para que puedan salir, entrar y salir después pacíficamente. No, no, el operativo está bien diagramado por el momento y esperemos que salga bien. Alejandro, te quería preguntar, sabemos que va a venir, se va a llegar mucha gente de afuera a la localidad. ¿Va a haber controles policiales en el ingreso de la localidad? No sé si tenés ese dato. Sí, sí, sí. Me confirmaron que va a haber controles, lo que es tipo OVNI, todas esas cosas. Eso me lo han confirmado ya desde la comisaria. Perfecto, perfecto. Bueno, es interesante todo lo que estamos hablando, también para que tengan en cuenta y cómo se está llevando a cabo la seguridad, que me parece bastante bien, y darle tranquilidad al espectador y, como bien decimos, a los que vayan a disputar este lindo encuentro mañana domingo a las 15 horas en la cancha del Capu. Alejandro, ¿algo más que quieras acotar? No, no, simplemente lo de siempre, que, como te repito, que sea tranquilo, en paz, más allá del resultado. Porque acá sabemos, Luis, que de acá a dos fechas nos volvemos a cruzar, nos volvemos a enfrentar. O sea, es algo que siempre nos estamos cruzando. Entonces, como yo he largado unos anuncios acá en la localidad de Tordilla, pidiendo a la gente que disfrutemos de la fiesta, disfrutemos de una fiesta, de una final, y que sea todo tranquilo. Te quería consultar, la capacidad de localidades que tiene la cancha, la parcialidad, va a ser acto, digamos, para este encuentro, porque sabemos que la Tordilla tiene su gente, es una final, todo el mundo va a querer estar ahí, y también familiares cercanos a la localidad. Y lo que es Río Primero, que también manifiesta que hay una caravana de vehículos, rumbo a la final, para presenciar, y también hay varios colectivos. Sí, la parte visitante, 500 personas entran fácilmente, fácilmente, tranquilos, y la parte local también, también. Sí, sí, hay comodidades, ya está visto eso, lo estuvimos viendo, y no, no, se diagramó con la policía, no, eso va a estar cómodo, creo. Claro, qué importante, sabemos que esto, hay veces, no se vive todos los días, pero sabemos que, bueno, aquel, aquella persona que acuda a la cancha, bueno, que vaya sabiendo, que bueno, puede quedar afuera también, sabemos porque se puede colmar y hasta no puede llegar a ingresar, por eso es importante ingresar temprano a la cancha, y no sobre la hora, porque me parece, me parece que va a ser impresionante la concurrencia de la gente, y qué lindo ver una cancha colmada, ¿no? Las hinchadas, tanto local como visitante, vivir este sentimiento, esta experiencia, me imagino, es algo muy lindo. Sí, 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 totalmente Luis, totalmente, es algo que mucha gente de Atlético Santa Rosa, de Tránsito, de La Para, nos han consultado para venir, porque bueno, son finales y se juegan, son finales, se juegan de otra forma, y es una fiesta linda. Mirá vos, qué interesante lo que dijiste recién, que hay veces que no sea un hincha del Capu o de Belgrano, simplemente querer presenciar y vivir esa final de la liga de la zona. Sí, sí, totalmente, nosotros el domingo jugamos la semifinal de Narrojito, con cual mucha gente del 24, mucha gente del VL de Tránsito, ocurrió hacia el Nodo Nuestro, no, no, viene mucha gente, mucha gente, de otras localidades, del Tío, también tenemos gente que nos ha comunicado que van a venir parientes de jugadores o lo que fuese, pero se llegan, se llegan. Claro, me imagino también lo que debe ser para el jugador, porque también la misma familia apoyar a este partido muy especial para los jugadores, y digamos, el sueño de todo jugador, consagrarse. Sí, 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 yo anoche estuve, bueno, todas las noches, pero anoche estuve en la práctica también, y los chicos están muy ilusionados, están bien, bien puestos, están anímicamente bien, o sea que quieren dar todo, y bueno, salga lo que salga, ¿no es cierto? Pero se va a entregar todo para poder ganar. Sea el resultado que sea, digamos, las dos hinchadas se salen, digamos, o alguna se puede quedar, ¿cómo es eso sobre el final del partido? Sea el resultado que sea. Seguramente el resultado que sea, si la gente de Belgrano sale victorioso, seguramente se van a ir enseguida para festejar con su gente, por la caravana y eso. Y de lo contrario, que fuese Tordilla, se va a cerrar la puerta, que salga la gente de Belgrano, se vaya primero, y después se festejará o se abrirán las puertas para que se vaya la parcelía La Mosca. Perfecto, muy buen dato, muy buen dato, y bueno, esto lo estamos transmitiendo también por las redes, por Facebook, también va a estar subido el canal de YouTube, mañana vamos a estar con toda la transmisión, la cobertura de esta final, así que bueno, nos vamos a estar viendo en persona, Alejandro, y un gustazo. Dale Luis, dale, serás bienvenido, a la hora que vos quieras, a ver, llegate y comunicate conmigo, y bueno, que salga todo lindo. Así es, así es. Bueno, Alejandro, todos los éxitos, felicitaciones por tu labor, y bueno, ya falta poquito para la final. Sí, sí, no sé si hay momentos que quiero que llegue el domingo y hay momentos que no, no sé, es un sentimiento. Me imagino. Me imagino. Me imagino. Sí, sí. Bueno, Luis. Bueno, Alejandro, te agradezco la comunicación, y bueno, vamos a estar en contacto más adelante. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a vos. Bueno, estuvimos hablando con Alejandro, el presidente de la subcomisión de fútbol del Capu La Torrilla, para brindar toda la información con respecto a lo que va a ser mañana. La final del partido entre el Capu y Belgrano va a ser interesante, se espera un marco impresionante de gente. La radio va a estar cubriendo, cubriendo en exclusivo lo que va a ser el partido, con el relato y los comentarios de Fernando. Transmisión exclusiva por Facebook y YoTú de la radio. Toda la información en la mañana de la radio, en el dial de la 107.1. Reunión de familia. Como la estamos con...